Hola que tal niños y niñas seguimos en este jugando a los sims 4 parte 34 hemos venido aquí al gimnasio a hacer un poco de ejercicio vamos a hacer ejercicio y que Nina también mira así los dos la parejita está aquí de resistencia y otra cosa que bueno nos quedamos en el capítulo anterior yo me quedé muy impactado desde que ya ha habido sims que han muerto aquí por ejemplo Nina tenía conocidos a estas tres señoras ya de edad avanzada y ya murieron o qué cosas ya nada más quedó el recuerdo de él porque encontraste aquí a maría elvira lápida elvira lápida hola nina se ve más gordita no sé si la notan en comparación con la flaquita esta si se ve que ya le ha afectado las comidas si está más gordita mi nina no me ha fijado esta peleando con elvira Oh, en serio ¿Fue en este día Que amaneció? ¿Por qué Nino no estaba así? Oh, si Ya le está afectando Las comidas Oh, que cosa Confundí a María Domínguez con ella De hecho, tiene el mismo pelo Oh, mira la piel Eso, ya Nino Ya se dio cuenta que La estoy comparando con otras cositas delgaditas de aquí Y dice, a ver, yo también quiero volver a mi figura Oh, Nino, eh Ya te afectó Te afectó la comida Mira, 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 eh Por esforzarte más, toma Oh, me gusta Ok, vamos a hacer un poco de brazos ahora Eh, para acá Pequeño Efectivamente Nina Vamos a seguir Que siga con ese ejercicio Y a sólo a Karen, mujer Oh, sí, 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 ya noté que, mira nada más, no estaba así, mira nada más. Esas caderas amplias, Nina, esas piernas torneadas, torneadas por la comida. ¿Qué no? ¿Este Juan es el que viví ahí con los calientes? ¿Sí, no? Desafío de montaña, ah, mira. Ya tenemos, ¿cuánto de ejercicio? Siete. Ahora, de hecho, creo que es el más sano. No, programación mucho. Eso, échale fuerza, échale fuerza. Algún día tengo que poder levantar a todos estos de aquí. A ver, ¿qué está pasando? Escuché esa voz. ¿Cómo te llamas? Juan Tenorio. Mira, me siguen pagando. Oh, qué buena. Ya casi junto el dinero para el... Oh, qué bárbaro. Ok, mira que complete su ejercicio ahí. Me falta poquito. Me falta como un cuarto. Eso, bien. Eso, ahora ese. Buena, échale músculo. Sí se puede. ¿Cuánto estoy levantando? Cinco. Casi esas siempre pesan cinco kilos. Esa que estoy levantando veinticinco kilos. Cinco. Esta pesan cinco, esta pesan diez. Creo que cada una. Tipo fuerte. Oye, Nina, calmado. Ya te estoy viendo. Buena, su. Ah, este es el rato de montaña, mira. Tiene el mejor ejercicio por poderse platicar. Ven acá, mujer. Y... Puñetazos. Que ya apesto, ¿no? Vamos a bañarnos. No está incómoda porque te estás haciendo ejercicio. No, que irse a casa, ¿por qué? Hay que bañar. Darse una ducha. Ahora sí. Ah, pero qué cosas, ¿eh? ¿Qué noche tan rara, no? De repente. Amanecí, toma. Como diez, quince kilos de encima, ¿no? Échale carne, Nina, que ahora sí tienes. Eso, eso. No, sí, hay que lograr que Nina recupere la figura que tenía antes. 30 días de juego para crecer. Bueno, para cumplir años. Bueno, yo no puedo comer algo de aquí. No puedo. Tengo hambre, pero podríamos hacer un poco de boxeo. Sí, nada más. En lo que Nina se baña. Ah, que la Nina ya ganó unos kilitos. Eso falta que yo también pegue el rebote. Apenas estaba agarrando más o menos ahí la figura. Mira. Que pegue el rebote. ¿Qué fue los ñoquis? Eso fue lo que me subió el peso. Uy, comer comidas raras me... Me cayó mal. Que ya va a ser la una. ¿Qué tal si nos vamos yendo a casita? Está contenta. Desplazarse con... Desplazarse con... Vámonos. Yo no conocí a esa persona de amarillo. Ok, entonces... Vamos a ir preparando las comidas. Y hacer el evento social. A ver cómo llevar. La verdad, no, no. De la boda quedé traumado, la verdad. Esa boda terrible que tuvimos. Que sí significó mucho y todo. Pero la llevada a cabo del evento sí estuvo pésima, la verdad. No hubo comida, no hubo nada. Aquí al menos vamos a cocinar algo para fiesta. Creo que las raciones son de 8, entonces... Unas de fiesta ahí. Yo la voy a cocinar. Nina no tiene buen nivel de cocina todavía. Yo tengo más que ella. O sea, tiene buen nivel ella, pero yo tengo más. Y que salga mala la comida para los invitados. Ok, a ver. ¿Qué nos falta? Y yo voy a preparar la comida para fiesta. A ver. Preparar comida. ¿Unos nachos traen para una fiesta? No. Chili. Tostada. Este. Este vamos a hacer. Comida para fiesta. Ahora sí. No, sí, ya se nota. Se nota un poquito más rellenita, Nina. Sí. Si hemos estado comiendo... Ya tenemos una vida de gente clase media. ¿Media baja? O sea, todavía no soy rico, ¿no? Tengo 30.000 simoleones, pero... Sí se puede decir que somos media baja ya. Jajaja. 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 Eso es lo que vamos a comer, en serio, tostadas. Son spam de caja, ¿eh? Jajaja. Jajaja. No. Jajaja. Pues esto, a ver, Nina que se aviente unos galletas blanquinegras, espagueti, no, 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 ah, chile, no, unos nachos con salsa, de fiesta. Pésima la comida, eh, con toy mocos, si te vi que le estornudaste, no, creas que no. Ok, mira, si quieres, tira esa basura que cocinó tu marido y continúa con los nachos con salsa. Oh, pésimo esa, esa comida. Se me cayó en mal la basura esta, Nina. Madre, se lo lleva para comérsela ahí. Oh, atrapó la botella. Oh, si la tipa va para la cocinera, eh. Yo todas las veces que he hecho eso de aventar la botella se me cae. Ahí sale bien la comida de Nina. Ya ven, lección del día, no estornudarle a los platos porque sale mal la comida, ¿no? Oh, qué cosas. Oh, Nina se quedó con el recuerdo del incendio. No te comas eso malo, te va a hacer daño. Vamos a ir organizando el evento social. Tirar. Y, vas a echar un baño antes. Mira, mira cómo tiras. Ay, mocos. Calidad excelente. Vean quién es la cocinera aquí de la casa. Yo nada más porque no quería ser típico de comentario sexista de que, ah, ok, porque es mujer, va a ser cocina. Yo tengo mejor habilidad de cocina y vean lo que dice. Unos sándwiches con mocos. Y ella con... Yo tengo nivel 6 de cocina. Nina tiene 4 y le salió un excelente. Yo jamás he hecho un excelente. Ok. Ok. Nina... A ver, evento, acontecimiento social. Vamos a ir planejándolo. O sea, más que fiesta es como reunión de conocidos, ¿no? De vecinos, de amigos, quizás. Entonces... Fiesta... Oh, hay un montón de cosas. Fiestón en blanco y negro. Fiestón en casa. En la comidilla de la ciudad. Las propuestas de Nihaloro incluyen un nuevo objeto. Electrónico. Cena, convite, boda. Cumpleaños. No, no. Fiesta en casa. Este. Vean. En la boda, mejor medalla de plata, ¿no? Ja, ja, ja. Ok. Vamos a hacer una fiesta en casa. Siguiente. A ver. Anfitriones. Pues ya... Ya estamos los dos. Que Nina sea la que sea la anfitriona, sí. Ahí está. Invitados. Pero voy mi... ¿Cuento yo también? Bueno, me voy a invitar yo también. Y... Espera. Pero siendo la anfitrión, ella... Son los amigos de ella porque saben que no me está saliendo... Ahí, por ejemplo. No me están saliendo los conocidos de Nina. ¿Qué cosas? Mira, porque yo también soy de anfitriona ahora. Bueno, a ver, los dos. Vamos a ser anfitriones. Ahí está. Por dos. Invitados. A ver. Vamos a invitar... A todos de una vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Ocho. Nueve, diez. Uno, dos, tres. Entretenimiento. Contratar este cargo. Pero va a venir a la casa. No sé. Ahí está. ¿Un coctelero? No, porque no tenemos una mesa de coctel. Y este... Yo la hago también de eso. ¿Por qué no? Yo la voy a hacer de... Si hace falta comida, yo la voy a hacer. Seleccionó una casa. Por supuesto, la residencia de nosotros. Dale, el evento. Oye, pero limpien los platos. Mira esa ropa que me mandó. Nina, cámbiate ropa también. Vamos a algo más formalito. Cambiar atuendo de fiesta. Y vamos a prepararnos para recibir a la gente. Ok, objetivo principal. Que los anfintiones se resuelven con los invitados. Contar chistes. Hacer que se invalen una vez. Y preparar pollo asado. Jamás lo voy a hacer eso. No tengo un asador. Llegó la gente, vean. Oh, qué buena. El problema va a ser que no tenemos una mesa grande. Es que somos pobres. Nina, ven para acá, andale. ¿Yo qué soy? Proveedor de catering. Catering es para comida. Mira, de hecho voy a tener que echarme otra comidita más. Preparar comida. ¿Le gustaron los... ¿Qué es que estamos dando de comer Nacho con salsa? A ver, qué tal si hacemos. ¿Qué más se come en las fiestas? No, pastel no. Es mi némesis ese. Vamos a hacer... Macarrones, yo creo. Vamos a hacer el volumen. Esto no es el fiesto, sino está con el volumen fuerte. Ahora sí. Oye, ¿y tú por qué vienes así? Invitada. ¿Por qué no le pasan a la casa? Pásenle, están invitados. Pásenle a ir la música. Ok, saben qué? Voy a dejar que Nina, por ejemplo, haga lo que quiera. Yo voy a hacer... No, no... De hecho no fui a hacer la comida. Fiesta. Oye, ¿se pueden quitar de ahí? Mira cuánta gente vino. Flix. Ok, yo voy a hacer el bartender, ¿no? Ahí está, mira. Espera, ocupo que alguien se ponga vacilón. ¿Qué tal si, por ejemplo, utilizo mis monitos vacilones? ¿Cuáles serán? Mira este, por ejemplo. Lo voy a poner aquí. ¿Qué es? Oh, esos monitos zombies. Mira, está bonito. Y activar la hora emocional para que se pongan vacilones. Ah, bueno. Ok, yo mientras, mira, yo sirvo la comida y todo. Buena, eh. Buena, buena. ¿Hacer que Sim se besen? Ah, bueno. Ah, que cierto. Tenemos todavía comida ahí, ¿verdad? De estos que ando. Oh, nada, ¿me tengo que hacer más comida? Oh, yo me la voy a jugar. Preparar comida. Ah, ahora sí la puedo hacer macarrones. Hey, ¿se pueden retirar? Vean si se ponen a comer al cuarto que está muy chiquito en nuestra casa. ¿Cómo vamos a hacer comida rápido? Venga, otra vez. Yo estoy lavando los platos, así estoy yo, eh. Mira nomás el evento que me estoy mandando. ¿Sí está pasando lo de este vacilón? No saco. Pónganse vacilones, conten chistes. Chistes picantes se valen. Mira, a ver, quieren comer. Ah, saca esos macarrones rápido. Mira, ya le he hecho mocos otra vez. Nina, ¿puedes limpiar eso, por favor? Está llenando esta cocinita, mira. Ya, ya está, ya está. ¿Qué clase de ropa es esa? Mira, es como un traje militar, no sé. Ahí está, gente, vengan a tragar. Llamar a comer. Eso. Ok, Nina, tú estás con libre albedrío, tú puedes hacer lo que tú quieras. Yo... ¿Qué falta? ¿Qué tal si nosotros cumplimos con este reto, por ejemplo, de los besos? Fácil, eh. La chica está contando chistes. ¡Ah! ¡Ah! ¡Está muy tarde, está muy tarde! ¡Ah, eso! ¡Vailen, bailen! ¡Hola! Bimby, Kulvot! ¡Luzour! ¡Ah! De hecho, tengo que hacer que... Hablar con otros... Arbovideaclaw! ¡Vame, Luzour! ¡Vame, Luzour! Se atragaron toda la comida allá en serio. Oh, tengo que hacer más. Tengo que hacer más comida. O sea, no me voy a ir a la escuela de la vida, no me voy a hacer más en la escuela de la vida. ¡Gracias! ¡Esto es bueno! ¿Qué te haces de la vida? ¡Vivina! 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 ¿Qué es eso? ¡Zolzol! ¡Gabba! ¡Vivina! 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 Eso, eso, eso... ¡Vivina! ¡Yo estoy aquí limpiando la cocina! ¡No me estas divirtiendo en esta fiesta! ¡Odio las fiestas! ¡Vivina! 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 ¡Cuántos sin vinil! ¡Buen dia! Mira, estoy aquí de mesero No, pero a ver la gente está divirtiendo Oh, ¿cómo lo logro esto? Yo estoy de mesero nada más Permiso, permiso, aquí paso Permiso También debería hablar con alguien Yo creo que si hablo con alguien de en medio Que se empiecen a hablar entre ellos Ya podría Venina ya está hablando con no sé cuántas personas Ana, Carlos y Cassandra No, no, no te puse de dormir Ven, llevo seis apenas A ver, yo hable con este Tengo que hablar con cinco todavía Digo, con otro seis Ya no hay comida, así que no estén aquí de gordos comiendo Bueno, me estoy hablando con uno Ah no, con estos dos Mira, 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 buena Uh, tomar bebidas, jamás ¿Qué pasa, gente? Oh, no voy a alcanzar este Ya se va a acabar el evento Una basura de evento Estoy hablando con tres ahorita Este artista de tenimiento ¿Quién es ese? Uno, dos, tres Cinco, está hablando Nina ¿Qué me falta? Me faltan dos Me faltan dos Me faltan dos No voy a alcanzar Ey, pero ahí estoy escuchando besos, eh ¿Por qué no se cumple esta? ¿Quién anda ahí de coquetón? Mira, vino uno de los del solar Una basura de evento, eh Oh, estuvo pesado Fue mucha gente, la verdad Gracias por venir, todos Hice lo que pude Los traté de alimentar Bájame esto Yo creo que Yo creo que lo peor es Para los organizadores de la fiesta El después de la fiesta, ¿no? O sea Ya le diste de tragar a gente Que a lo mejor ni conoces Salvo por la fiesta O sea, conoces a los parientes Y a algunos amigos Pero siempre llega gente de más, ¿no? Entonces Los que menos disfrutan de una fiesta Son los que organizan la fiesta Es lo que yo siempre he creído Voy a guardar estas cositas aquí Bueno, entonces Un evento bastante cutre Bastante simple Pero Se hizo lo que se pudo Perdónenme A ver Ya, vamos a dormir, Nina Si quieres Ya es tardecito Apagar Y ya sé Cómo vamos a terminar esta noche Tan pesada De darle comer a gente Que ni conocíamos Véngase por acá Con ese trajecito de noche Que te manda, mujer Qué bárbaro Oh, qué pesado Verás cuánta gente era La gente venía a comer aquí en la cama Porque no había espacio Porque no había espacio Oh, qué pesado Qué bárbaro Venga, Nina Vamos a Relajarnos un poquito Pesado estuvo esa situación No me dejaban cocinar Porque Vean hasta las almohadas No me dejaban cocinar No había espacio para cocinar Porque la cocina en sí es chica Oh, pero bueno Parece que Al menos lo que fue La tragazón Estuvo bien Eh, ¿ustedes qué? Liberty Lee Ay, yo no lo había visto Será hija de la familia De los Lee Los Kimberly Lee Como La tipa del brazo Tatuado Uff Siento todavía el estrés De andar viendo Tanto Sim junto Qué bárbaro Oh, qué bárbaro Qué bárbaro Estuvo pesado A pesar de que es un juego O sea El hecho de De controlar O de atender No controlar Atender a tanto Sim Estuvo pesado Pesado eso Me gasté un montón de dinero En cuanto a Corre Nina Corre el dueño Casi te haces ahí Correle Ve, ve, ve Eso Acá ahí se hace la mujer Y yo también me estoy haciendo Levantarnos a limpiar las cositas ya Nada más tenemos un bañito Así que ni modo Mira, mira, mira Se voy a lavar los platos Ok, de ahí te das una ducha No le bajó al baño a la mujer Corre, 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 corre Correle Correle Esta Nina que nomás deja ahí sus Sus suciedades ahí en el baño No las limpia Ok, Nina Como yo estuve de cocina en toda la fiesta A ti te toca, eh No hay comida No hay comida Tocas el desayuno Servir desayuno Aguas revueltos No, si and Yo fui el que De hecho creo que entre los dos Creo que yo fui el que menos Disfruté la fiesta Yo anduve de mesero por todos lados Nina está Está renegada Está llorando Parecía que estaba llorando Mira, no ¿Por qué pagaste por algo que no? No No, tú no ibas a hacer eso Vente a bañar ¿Qué pasó? Ah, me... Te estorbé ¿Ve a cocinar? ¿Oye? Servir desayuno Ah, sí, vi que me regresaron el dinero Ya vi, ok, perfecto Sí, porque ya los había pagado Y como se estorbaron ahí Ya no supo quién cocinar qué Mira, se puso coquetona Bien Yo sí, incómodo Que tengo hambre Quiero jugar videojuegos Quiero ver las impedia Oh, qué evento Qué bárbaro Fue mucha gente Hubiéramos invitado unos cinco nomás O sea, tenemos cuatro lugares en la mesa Uno está ocupado por el florero Tres lugares aquí en la... En el sillón O sea... Invité a... ¿Cuánto? ¿12 personas creo? Fue mucho Fue mucho Fue mucho Ya se le quemó la comida Creo que eso es el after party eso Ya la sensación de... Vean hasta los cabellos se le pusieron... Todos ahí como... Erizados Ah, no Así siempre ha estado ¿Qué pasó, Nina? ¿No sirvió o qué? Yo quiero comer esos huevitos Ándale ¿Ella hace hambre? Apúrate Estamos quemados Pero el mismo Ya quedó así Ay, estoy estorbando Ya me voy Ya, ahora sí Continúa Ya, estamos a desayunar Nina hizo huevos quemados Huele bien, ¿verdad? Oye, tu mujer cocina increíble Qué bárbaro, Nina Hecha toda una chef ¿Qué tal si le cambiamos la carrera? Ah, que se echa No, pero ya Ya está hecha como artista ella Pintora extraordinaria Ver o admirar 30 cuadros Acabar 10 cuadros excelentes No he terminado ninguno Y tener 10 cuadros expuestos Cuadros de... Oh Oh, qué terrible Qué terrible estuvo el evento Qué bárbaro Nina Jibbsy Bueno, pero parece que lo llevamos bien Al menos Jibbsy Pintora del sur Luchi Ok, está bien Un poco de pop Ahorita Desayuno Eh, va bien Oh, bueno Y pues con ese evento Bastante concurrido Bastante gente vino Intenté darles de comer Parece que lo logré Eh, no se lograron Los, los, los Los objetivos Del, de la Del evento social Y no me gané nada Ni siquiera bronce Así que vamos a llegar por hoy Más adelante Seguiremos con nuestra semana laboral Y como les digo Hay que irnos preparando Ya para un cambio de hogar Ya tenemos casi 30 mil simoleones Entonces si, no Ya hay que irnos preparando Para eso Gracias por acompañarme Y nos vemos A la próxima Eh, normal fútbol